Hola que tal amigos, bienvenidos a Tengo Dinero, yo soy Guillermo Segura y continuando con esta serie de videos llamada Como conseguir referidos con Youtube paso a paso, vamos a ver el dia de hoy como es que vamos a comenzar a hacer grandes nuestros canales Como es que vamos a comenzar a tener cada vez mas visitas, como vamos a destacarnos de entre cientos de miles de canales Que incluso puede ser que tengan la misma temática que nosotros Entonces esto va a ser una tarea de mucha paciencia, de mucha constancia Pero que sin duda si lo hacemos vamos a tener unos excelentes resultados Verán, hay dos formas de obtener trafico y de obtener suscriptores A una de las formas se le conoce como trafico organico Ese es el trafico de personas que nos encuentran en el buscador de Youtube Gente que llega sola a nuestro canal, gente que no sabemos a veces como es que ven nuestro video pero lo vieron Y bueno pues a eso se le conoce como trafico organico Ese trafico se consigue gracias a las palabras clave que ponemos en la descripción A las palabras clave que ponemos en las etiquetas, a nuestro titulo Bueno todo eso es a lo que se le conoce como SEO Y el SEO es lo que nos da el posicionamiento dentro de los motores de búsqueda Y gracias a esas palabras clave, gracias a ese SEO es que llega el trafico organico Sin embargo al comenzar existe otro método además del trafico organico Para que nosotros hagamos crecer nuestros canales Hagamos que tengan un primer impulso y comiencen a destacarse No se si a ustedes les ha pasado por ejemplo que van a algún lugar Por ejemplo a comer aquí en México es muy común las taquerías Y resulta que ves una taquería y enfrente de esa taquería hay otra muy parecida Sin embargo una de esas taquerías tiene mucha gente y la otra está prácticamente vacía Nosotros como usuarios normalmente cuando vemos un lugar muy lleno de gente Y un lugar vacío regularmente vamos a ir al que tiene más gente Por alguna razón no se que hay dentro de la mente de los humanos Pero tendemos a ir hacia el lugar donde vemos a la mayoría de personas Exactamente así funciona YouTube Cuando YouTube detecta que un video tiene muchas visitas Es por alguna razón y comienza a posicionarlo cada vez más alto dentro de las recomendaciones De igual forma cuando un canal tiene más suscriptores Comienza a recomendarlo a más personas Y se hace como una pelotita de nieve Les comento rápidamente Cuando yo comencé, comencé con el canal en cero Mis videos tenían cuando mucho 100 visitas, 70 visitas, 30 visitas Y con cero suscriptores Entonces para comenzar a tener más suscriptores y más visitas Y que de ese modo YouTube nos vaya cada vez reconociendo más y más Vamos a necesitar ayuda de herramientas que créanme que son muy eficaces Y estas herramientas las utilizan para poder viralizar videos en Twitter Para viralizar videos en YouTube Para viralizar campañas publicitarias Trailers de películas Bueno, personalidades tan famosas como Shakira, Rihanna, Justin Bieber Todas esas personas utilizan este tipo de servicios Para incrementar el número de seguidores en sus redes sociales Y como te digo, hacer una pelota de nieve Y que cada vez los motores de búsqueda los posicionen más alto Algunas de las herramientas que podemos utilizar en este momento Son por ejemplo, DameFans, Fansitos, el más nuevo y reciente YouTubeBirds, Fanslave Y en última instancia, páginas que nos servirán Como por ejemplo, SockPublic, SEOSprint Donde podemos poner tareas, por ejemplo, de que vean nuestro video Y obtener tráfico de distintos lugares nos ayudará a posicionarnos mejor Tanto en DameFans, Fansitos, YouTubeBirds y Fanslave Todas estas páginas funcionan exactamente igual La esencia es que, una vez que estamos registrados en estas páginas Vamos a comenzar a ganar créditos Esos créditos vamos a acumularlos Y posteriormente vamos a canjearlos Ya sea por vistas o por suscriptores El registro es muy sencillo Y si quieres registrarte en cualquiera de estas páginas En la descripción del video están los enlaces No quiero alargar mucho el video Así que no explicaré de una por una las páginas Solo mostraré los pasos esenciales Pero en general estas páginas funcionan exactamente igual Entonces ya que estamos registrados en estas páginas Vamos a buscar la sección de Earn Coins Puedes ver que en todas tienen esa opción Aquí dice ganar monedas Aquí dice... Vamos a ver por aquí debe de estar Está aquí en la parte superior Earn Coins Y por aquí también está donde dice ganar Ya que ubicamos esa sección donde vamos a ganar los coins Vamos a presionar sobre cualquiera de las opciones que nos dan Aquí puedes ver que tenemos distintas opciones para ir ganando coins Entonces vamos a poner por ejemplo YouTube Views Que es lo más fácil Aquí dice que me van a dar 10 coins por ver este video Le vamos a dar en donde dice Watch Video Presionamos el botón de Play Y aquí abajo puedes ver que comienza un contador Dice que van 4 segundos transcurridos De 60 segundos necesarios Puedes ver que actualmente yo tengo 8287 coins Voy a esperar a que termine el tiempo Y una vez que transcurren los 60 segundos Aquí abajo nos dice que pinchemos aquí para ver otro video Vamos a dar click aquí Nos redirigen y los coins son sumados a nuestro balance Es algo bastante sencillo Como te digo todas estas páginas funcionan de una forma muy similar Vamos a ir a ver como funciona ahora Comparte un click o fancitos Entonces es exactamente lo mismo Vamos a darle otra vez YouTube Views Puedes ver que incluso el script es el mismo El objetivo es ir haciendo las tareas En cada uno de estos ir sumando la mayor cantidad posible de coins Y posteriormente vamos como te decía a intercambiar los coins por visitas para un video que nosotros queramos destacar O por suscriptores a nuestro canal Para poder añadir una página y comenzar a recibir esos intercambios Vamos a ir a la sección que dice añadir página A añadir website o añadir página Aquí vamos a presionar esa opción Y nos va a dar un menú para que podamos elegir que es lo que queremos añadir Queremos añadir una página para recibir suscriptores en YouTube Vistas en YouTube Likes en YouTube O cualquier otra opción de las que tiene dentro del menú Vamos a poner el ejemplo con suscriptores Suponiendo que queremos conseguir suscriptores Entonces vamos a elegir esa opción Aquí nos piden el nombre de usuario de nuestro canal Para obtener nuestro nombre de usuario Vamos a ir a nuestro canal Y para poder llegar aquí vamos a presionar estas tres rayitas Y luego dar en donde dice mi canal También podemos verlo en algunas ocasiones desde aquí Y nos da la opción de ir a nuestro canal Ya que estamos en nuestro canal Que es lo que estamos visualizando ahora Después de donde dice user o usuario Esto es nuestro nombre de usuario Si ustedes todavía no tienen una URL personalizada Les aparecerá una cadena de letras y números Pero ese será su nombre de usuario Regresamos a la página Pegamos aquí el nombre del usuario Luego aquí vamos a elegir Cuántas monedas vamos a pagarle A las personas que se suscriban a nuestro canal O que visiten nuestro video Y aquí vamos a elegir Cuánto es lo máximo que queremos recibir al día Por ejemplo si yo quiero recibir Solo 20 suscripciones al día En la parte inferior Vamos a elegir el total de la campaña Así que ahora pues yo voy a obtener Suscriptores a mi canal de YouTube Aquí está el nombre de usuario A donde quiero recibir los suscriptores Cuántos coins voy a pagarle a cada persona Que se suscriba al canal Al día recibiré 20 suscripciones como máximo Y la campaña finalizará Cuando reciba 1000 suscriptores Después de eso le vamos a dar en donde dice Añadir página Y puedes ver que dice YouTube account Añadida con éxito A partir de ese momento podemos ir a donde dice Mis páginas Y ahora aquí vamos a encontrar Nuestra campaña Si ya está activa Y un resumen de cuántas visitas hemos recibido El día de hoy Cuántas hemos recibido en total Cuántos coins estamos pagando Y el estatus de nuestra campaña Si queremos eliminarla Le damos en donde dice Editar o Edit Y podemos hacer cualquier modificación O borrarla Le damos en Aceptar Y ha quedado borrada la campaña De igual forma Funciona Fancitos YouTube Birds Y bueno pues Fan Slave Es algo muy similar Aunque sinceramente Fan Slave No la recomiendo mucho Porque es mucho más cara Que estas tres opciones Que les estoy mencionando En Sock Public Y en SoSprint Me parece que tendré que hacer Un video específico Para mostrarles Cómo realizar las campañas Ya que si se requiere Un poco más de detalle Y bueno pues sirve Que aprovechamos los rublos Que en muchas ocasiones Nos dan para saldo de publicidad Actualmente tengo 181.20 rublos En balance publicitario Y ese balance Que vamos ganando Al trabajar de forma gratuita Pues nos servirá también Para poner algunas campañas Dentro de estas páginas Como puedes ver El funcionamiento De estas páginas Es muy sencillo Y funciona súper bien De verdad Utilízalo Funciona muy bien Yo comencé Así como te lo estoy comentando Ahora Así comencé A hacer que el canal Creciera Y bueno pues ya después No será necesario Que utilices Este tipo De estrategias O este tipo De recursos A menos Que quieras Vidalizar algún video En específico Pues puedes Contratar O ponerle algún tipo De campaña publicitaria Así como lo he mostrado En este video Como siempre Si tienes cualquier duda O quieres que haga Algún video Específico Relacionado Para que podamos Crecer dentro de YouTube Déjalo en la caja De comentarios Que con gusto Lo estaré realizando A la brevedad posible Por cierto Si aún no estás suscrito Suscríbete al canal Para que estés al tanto De las mejores formas De ganar dinero Por internet Mucha suerte Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!